Pero dime cuándo y dónde yo Está en el escritorio abierto Voy a siéntate ¿Te gusta mi voz? Yo escribo A180 Se me pegaste la lengua a la velocidad ¡Za, za! ¡Ay, te pasa con mi clitoris! ¡Soy una putita! ¡Para que también la gente quede cerquita el charme! ¡A el chargafo ya! ¡A la gente quede cerquita el charme! ¡Ay, guay! ¡A la gente quede cerquita el charme! 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 La polla, te salen los agudos super apitaditos. ¡Con clitoris abierto! ¡Apoyar a las vacas! ¡Apoyar a las vacas! Como escondemos a la línea de la curva, aquí no hay dos armas. ¿Dónde está Superman? ¡Apoyar a las vacas! ¡Estamos con nuestros coches de la ciudad! ¡Apoyar a las vacas! ¡Eso es una luz blanca! ¡Ay, aquí se corta la cañera! ¡Apoyar a las vacas! ¡Apoyar a las vacas! ¡Aaah! ¡Un coche! Bueno, pues un coche viene a la deriva. El asesino de... ...el asesino de... ...el asesino de... ...el asesino de la calle. ...lo más tarde a abajo pido yo... ...el asesino de la calle. Todo da miedo. Mucho miedo. ¿Seguimos para abajo? ¿Eso está de la gana? ¿Qué? ¿Mi cara de gana? ¿Mi cara de gana? ¿Cuál es la gana? Ay, de verdad. Que si no no me lo sientas, sorry people. ¡Vamos! ¡Vamos, nadie! ¡Una rata! 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 ¡Me vienes una vez, mira! ¡No me dejes detrás, guarda! en verdad pero no se va a hacer ay que miedo ay que miedo ay que miedo que miedo ay que miedo esto esto es ultra tío vamos a la quilla empezamos a oírla ay que miedo era la lucha esta y el cilupe no era el citarillo ostia una sombra que esta eso cerrado ay que no pasa nada porque pensé que iba a entrar en el coche y me iba a robar no tía yo me cague porque pensé que iba a venir alguien mira ahí sin piedras hay a ver ahí hay un pedrusco gracias por avisar mi hijo nadie me asusté y todo pero salí en plan super sombra como si me lo piensan los padres ay que miedo acabamos de pasar mucho miedo porque hoy vamos a hacer una sombra y gritamos ahhh ahhh nosotros bailamos para hacer una película mía 2 osea llámenlo hollywood llámenlo hollywood ostia tia es que ves cualquier sombra y entran ostia y mirar el parante hace como cagarse todo es que en verdad estamos en un sitio donde gritamos y nadie nos hace caso no donde pasa alguien la carretera la cortan y nosotros nos quedamos aquí abajo no la cortan no nos encontramos a alguien y nos mata cerraste los de allí ay no no es el tuyo vale ciérralo todo ah vale pues estamos cerrados casi no podemos volver a respirar porque cerramos todas las ventanas no 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 mira vamos a la luz larga ay no no asi me gusta mas tia eso lo deberías haber hecho desde antes eso no se puede igual en verdad posiste la luz larga pero tu tambien estas cagada que te estas cagando diarrea es que antes pensé que dejamos las puertas abiertas ya es que empezamos a bailar pero salimos hacia los fumados pero de verdad nos cagamos un montón es que me hago todo es que me hago todo porque me gusta la boda soy muy baboso y yo hay calor voy a llevar para afuera pavo joder a ver ahí hambre abre el fechillo cerro el fechillo ya te tiraste ya te tiraste ya te tiraste la hamburguesa afuera joder tio se abre sola dale no ya estas cerro no tia ay dios que miedo me dio te lo has dejado ahí tia en verdad da un puto cae es que parece que en cualquier cuba va a aparecer alguien metido de blanco o algo de eso menos mal que tenemos nuestro nuestro protector nuestro pene polla que diga bollipolla y nuestro pito espanta espanta fantasma no 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 Esta vida es mi persona